¿Por qué me estás preguntando tanto, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué traes, eh? Bueno, es que estoy saliendo con una chava. Ay, la tal Claudia. Ay, mi amor, cuéntame. Es la mujer de mis sueños. Deberías ver cómo sobresale de las demás. Tiene muchas cualidades. Ay, muchísimas. Es de acapulco. Tiene un colorzazo. Ay, tiene un acento que... Va a clases de yoga, va a clases de tubo. De tubo. Deberías verla como da vueltas y vueltas y vueltas como pirinola. De tubo. Ok. Yo pensé que te gustaban más las chicas tipo Eli. Que tienen cosas en común, la música, mi amor. Bueno, pero Eli es como mi prima de cariño, ¿no? No, 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 es tu prima. O sea, cuando salíamos en parejas, ustedes por educados no hacían tío, tía. Pero no son primos. Sabía. Bueno, ese no es el punto. El punto es que yo sé que Claudia quiere algo conmigo, solo que a veces es un poco raro. No. ¿Qué, qué? No, 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 no. No, 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 ¿qué? A ver, cuenta. ¿Qué pasa? No, 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 ¿qué traigo? ¿Cuál es la cura o qué? No, no. Chema, eres un guau. Sí, guau. Así me dice Sebas, que soy un guau. Oh, my God. No, 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 Chema. No es guau con doble U, es guau con G como de perro. ¿De qué eres el perro de Claudia? El guau con G. Es la mascota humana exclusiva de cualquier chica espectacular. Un guau nunca tendrá alguna posibilidad de contacto o atracción sexual con la chica de sus sueños.